Hola a todos, mi nombre es Mallory Escobar, soy la directora de marketing de Docs Pastelería y vengo a contarles que tenemos una variedad de productos muy grande, varios sabores, diseños para que ustedes vengan a probarlos, pues estamos interesados en acompañarlos en cada momento de sus vidas, en cada evento especial, en cada fecha, etcétera, que sea importante para ustedes nos interesa mucho estar ahí presentes, alegrándoles el rato con nuestros pasteles, muffins y demás productos búsquenos en twitter, arroba Docs Pastelería, gracias